Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad estamos con Jocelyn Flores. Jocelyn, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida a la entrevista. Buenas tardes. Jocelyn, en esta oportunidad, Fútbol Connect visitó aquí al equipo de Oriente Petrolero Femenino para comentarles sobre la aplicación de Fútbol Connect y los beneficios que tiene, como es que ustedes pueden subir fotos, pueden subir videos y hacerse ver a nivel internacional con los técnicos también. Importante el apoyo, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque pueden subir fotos, pueden subir videos, pero pueden demostrar su talento para elegir igual. Y podrían, más que todo, mostrar videos, fotos, lo que ustedes juegan, y las pueden seleccionar igual al equipo de Bolivia o a otro equipo en el interior. Exacto. También, como bien lo decís, vos pueden hacerse ver a nivel internacional. Lo importante también es que la pueden descargar gratuita y la pueden interactuar también de manera gratuita y fácil. Nosotros, en nombre de Fútbol Connect, te queremos regalar esta manilla para que nos recordes siempre y nos tengas presente. Y queremos que aproveches las cámaras de mandar saludos a tus familiares y a tus seres queridos también. Mando saludos a mi papá, a mi mamá, que me dieron todo el apoyo para que me meta aquí. Y nada, eso nomás. Muy bien, muchas gracias. Nosotros te deseamos lo mejor, suerte y éxito. Gracias, muy amables. Gracias. 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 Gracias.